Hola HomoWiki, hoy es lunes 20 de octubre. Soy Peter y eso es Wikigames, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos. Y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. ¡Empezamos! El lanzamiento de hoy es un juego urbano. Se trata de CitiesXL, un simulador social donde deberemos diseñar, construir y gestionar nuestra propia ciudad. El planteamiento nos recuerda al mítico SinCity, donde el reto es asumir la alcaldía y convertir nuestro pequeño pueblo de cabras en una gran megalópolis. Con CitiesXL las posibilidades se multiplican. Podremos diseñar la fachada de cada edificio de nuestra ciudad, las calles, los comercios, prácticamente todo. Aunque lo mejor del juego será su modo online, en el que podremos competir con usuarios de todo el mundo por tener la mejor ciudad. Una gran noticia para los amantes de los juegos de estrategia y gestión de recursos. Nos encontramos ante un juego que rescata a un personaje de cómic creado ya por los años 60. Diabolic. Se trata de un gran ladrón de guante blanco, obsesionado con robar los coches más lujosos que existen. La estética del juego mezclará la imagen cómic con cinemática, tal como lo hicieron en la película SinCity de Robert Rodriguez. El resultado es espectacular, Omovikis. Yo no me lo pierdo. ¿Y tú? Se acerca la fecha de salida de Empire Total War. Se trata de la última entrega de la saga Total War que ya se hiciera célebre por sus famosos juegos medievales. Ahora nos pondremos a los mandos de una gran nación, allá por el siglo XVIII, donde los grandes imperios se forjaban a base de cañonazos. De hecho, lo más espectacular del juego son las batallas navales, donde los programadores han puesto especial cuidado para que podamos sentirnos como auténticos almirantes. En febrero de 2009 empieza la guerra total. Llega la tercera entrega de Broderick Nams, Hell's Highway, para PC, Xbox 360 y Playstation 3. En esta ocasión la trama nos sitúa en plena operación Market Garden, una ofensiva bélica aliada que pretendía abrirse paso por Bélgica para llegar en tiempo récord a Berlín. En la vida real, la operación fue un completo fracaso, pero con el juego en las manos tienes la posibilidad de reescribir la historia. Como viene siendo habitual, deberéis cuidar de vuestros compañeros tanto como de vosotros mismos, colaborando en cada trinchera, calle o esquina. Un juego hecho para disfrutar. ¿Imagináis cómo tiene que ser gestionar un hospital? Comprar maquinaria, contratar personal cualificado, atender a los pacientes, oír sus reclamaciones, hasta poner los precios de la cafetería. Pues eso es precisamente lo que nos ofrece Hospital Ticón, la última versión de este conocido juego que ahora aterriza en PC. Esta versión incluirá nuevos modos de juego y se centrará en las relaciones que surgen entre los empleados y los pacientes. ¡Nos esperan en el quirófano, homo wikis! El trailer de hoy está dedicado a la última entrega de una saga histórica, Civilización 4. ¡Que lo disfrutéis! ¡Que lo disfrutéis! ¡Que lo disfrutéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!